Yo esta semana he estado muy orgullosa, muy orgullosa de la política útil que está haciendo Ciudadanos. Y lo estamos haciendo también a nivel de toda España. Lo estáis viendo. En un momento de pandemia, en un momento de desastre, en un momento de dolor, ahí ha estado Ciudadanos, siendo útiles. Ni un solo voto de Ciudadanos se ha tirado a la papelera, porque todos los votos de Ciudadanos han servido, por ejemplo, para alargar los ERTE más allá del estado de alarma. Todos los que confiaron en Ciudadanos han servido para que, por ejemplo, se amplíen la prestación extraordinaria para los autónomos. Todos los votos que fueron a Ciudadanos han servido para que se tenga que poner en marcha un plan de reactivación del sector turístico tan castigado por la crisis. Todos los votos que confiaron en nosotros en las últimas elecciones están sirviendo para que el Gobierno tenga que corregir muchos de los enormes errores de gestión que ha tenido durante la crisis. Eso es política útil. Cuando escuchéis el voto útil, eso es el voto útil. Hacer política útil. Porque criticar al Gobierno también le criticamos nosotros, como para no criticarles. El desastre de gestión y el miedo que da ver a Podemos gestionando el futuro de los españoles. Es claro que hay que criticar al Gobierno. Pero además de criticar al Gobierno, hay que frenar algunas de sus barbaridades. Hay que cambiar algunos de sus errores. Hay que exigir y obligar algunas condiciones buenas para las familias y los autónomos de este país. Y eso es lo que está haciendo Ciudadanos. Y estoy muy orgullosa, de verdad, de haber dejado también en buenas manos, con Edmundo Val, nuestro portavoz, el Congreso de los Diputados, que también nos ha defendido. La voz de la sensatez en plena pandemia. Ese es Edmundo Val. La voz del realismo en medio del dolor. Ese es Edmundo Val. Ese es Ciudadanos. Esa voz realista, pragmática, empática, con los pies en el suelo, la podemos tener también en Galicia. Estamos muy cerca de tenerlo también en Galicia. Y nosotros, evidentemente, estamos siendo un papel y estamos ejerciendo un papel fundamental. Porque con nosotros fuertes y determinantes, Podemos tiene menos fuerza en el Gobierno. Con nosotros fuertes y determinantes, los nacionalistas se enfadan. Y con razón, porque cada vez condicionan menos la política nacional. Y ya les digo que los partidos nacionalistas están muy enfadados con Ciudadanos. Y yo siempre lo digo, si los nacionalistas se enfadan, es bueno para España. Y normalmente provocamos que se enfaden y eso es bueno para España. Y aquí también tienen que estar muy nerviosos y enfadados de que Beatriz Pino entre con su equipo en el Parlamento. Pero a mí también creo que compartimos la preocupación de muchos españoles de que Podemos esté en el Gobierno. Ya nos gustaría que no estuviera en el Gobierno. Ya intentamos la famosa vía 221 para que Iglesias no tocara nunca los resortes del poder de este país. Pero Sánchez prefirió pactar con Podemos antes que con la vía 221. Y ya estáis viendo, ¿no? Qué vicepresidente tenemos. Lo que tiene que hacer Iglesias es dar menos lecciones de feminismo. Que no puede dar ni una. Dar la cara y dejar de atacar a los jueces y a la justicia. Eso es lo que tiene que hacer Iglesias. Gracias. 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 Gracias.